Oye lo lelala, 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 lelilelo, señores, cosas más buenas que el golpe de mi... Teyuna Tours te invita a que vengas y conozcas los pueblos palafíticos, ubicados en el Santuario de Fauna y Flora de la Siena Grande de Santa Marta. Es considerado sitio Ranzar y hace parte del listado de humedales internacionales por su importancia para la conservación de las aves acuáticas. Una lancha nos adentrará a la ciénaga, saliendo desde el parador turístico en Pueblo Viejo hasta llegar a estas comunidades que iden sobre el agua, conocida como Pueblos Palafíticos, en el municipio de Sitio Nuevo. Sus calles son de agua, aquí encontraremos personas amables, hospitalarias y alegres. Esta comunidad ha sabido convivir con Imangle, el recurso más importante de esta reserva natural. Bienvenidos.